Querido chamoy, yo soy Ramses Vidente y vamos con el signo de Tauro. Tauro. Para mis amigos del signo de Tauro, vas a andar victorioso, vas a andar cantando mucho, victoria, alegría, felicidades y triunfos. Más que si te dais un vehículo color azul o color verde. Revisale la llanta o no te lo vayan a rayar. Gente muy envidiosa que están ahí sobres a ver qué te pueden hacer o en qué te pueden fregar la vida. Dice que para mis amigos de Tauro te va a estar cayendo dinero. No te vas a hacer rico, pero te va a estar cayendo dinero. Vas a estar renovando en cuestión de entrada de dinero. Poco a poco va a estar fluyendo algunos temas en cuestión del dinero. Estás trabajando mucho. Viene un diciembre muy tranquilo, muy relax. Vienen dos cantidades muy fuertes. A lo mejor un aguinaldo, un dinero o algo que te vayan a estar debiendo varias personas. Aquí cuidado con problemas de justicia. Cuidado con infracciones o cuidado con documentación. Hay que traer tu credencial de lector, papelería y todo lo que tú vayas a necesitar para que no te vayan a estar dando un jalón de orejas o te vayan a regañar. Dice aquí, ha habido personas que te han querido ver muy mal. Ha habido personas que te quieren perjudicar o hacerte daño, más que no le des el gusto. En estos días viene una tranquilidad muy fuerte. Si tiene visitas en tu casa, limpia bien tu casa de malas energías o de personas envidiosas. El niño de Atocha es quien protege en estos días. El mes de diciembre el niño de Atocha va a traer la tranquilidad. Vamos a ver qué es lo que te espera. Es lo que te va a estar diciendo. Vas a andar brillando. Quien no le guste ese brillo, pues que se ponga crema y que no te vea. Dice que en estos días va a traer un brillo muy especial. Va a estar fluyendo toda la energía. Viene una invitación para algo de trabajar o una propuesta en cuestión de trabajo que lo vas a estar pensando y lo vas a estar analizando. Cuidado que con dos jefes puedes quedar muy mal. ¿Por qué? Porque en estos días se van a acercar dos personas y tienen que saber muy bien. No te vayas con el mando equivocado y te vayas a meter en problemas. Yo soy Ramses Vidente y dale like o compartir a mis horóscopos. Y gracias chamo. Y esto es para mis amigos del signo de Tauro.